Una bolsita de estas cuesta 10.000 pesos, vea. El tomate cuesta 1.000 pesos el kilo. A 9.000 y el otro está a 12.000. Es por aquel que se lesionaba a 12.000. Estamos en la Central Mayorista de Antioquia, ubicada en Itagüí. Diariamente la operación inicia a las 1.30 de la mañana. Desde aproximadamente las 4 de la mañana nosotros hacemos un recorrido por todo el mercado, mirando cómo evolucionó el mercado, cuáles fueron los precios, qué productos se transaron, de dónde venían y hacia dónde van. Y con eso construimos un informe de precios que se subió a nuestra página web a las 6 de la mañana para que todo el mundo pueda obtenerlo de manera inmediata. La Central Mayorista tiene 28.8 hectáreas y en ella tenemos distribuidos 30 bloques. La comercialización se ha transformado mucho. Lo mismo que los productos, anteriormente eran cajas de madera, hoy en día ya se hacen bolsas. Posiblemente destruiríamos el ambiente con esos cajones de madera a pasar a canastillas plásticas, a cajas de cartón. Nosotros somos afortunados, a diferencia de los países desarrollados, en donde un kilo de maracuyá acá está valiendo mil pesos. Si usted va en Alemania, esto no lo consigue. Y en Estados Unidos, así fresca, no. Lo consigue industrializado y a unos costos de 4 o 5 veces más caro. Huele a tomate. Entras a un carro de maracuyá, se concentra un olor a campo, a frescura, porque acá los productos rotan. Aquí la carga diaria es impresionante. Pero aquí normalmente ya es los que vienen con ella, pues. Unos vienen, los mismos cultivadores vienen aquí con ella. Otros ya son los que compran allá y vienen a vender aquí. La plaza, la plaza es la que pone el precio. Si hay mucha entrada, pues se rebaja un poquito. Si hay muy poquita entrada, muy cara. Por ejemplo, ahora que esté en este paro, pues está muy cara. Porque nadie está viniendo con ella, por el paro. Pero en cuanto a comodidad y lo mejor del país, y creo que de Sudamérica. Ahora, un concepto tecnológico que no puedo olvidar es nuestro proyecto Pasaporte. Es el proyecto como entran los vehículos a la gente mayorista. Se habilita un chip que se le coloca en el parabrisas. En el arco principal hay unos dispositivos lectores y esos leen ese vehículo que entró e inmediatamente hacen el descuento del pago. Eso nos da perfección en la entrada. Nos quita y nos elimina las dudas de que si un vehículo entró o no entró y si pagó o no pagó. A las entras mayoristas diario entran más de 55.000 personas, entran más de 25.000 vehículos, diario entran más de 9.000 toneladas de alimentos al mercado y diariamente dentro de las entras mayoristas trabajan de manera fija más de 11.000 personas. Nosotros somos un formato mayorista, un distribuidor, un regulador de precios y una parte fundamental en la cadena alimenticia. ¡Gracias! 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 Gracias.